No me gustan las cámaras, no me gustan las cámaras, claro, porque donde te agarro, cerraste las puertas del comercio, para grabarte, para que la gente se dé cuenta lo sinvergüenza que son, que se han robado el dinero del pueblo, aquí estoy a darte la cara, yo no soy ningún payaso, yo soy un ciudadano, corrupto eres tú que tienes años viviendo el presupuesto, desde que eras líder sindical, pero no pudiste, no me interesa, me interesa, me interesa, me interesa que regrese aquí, que se robaron, me interesa, yo que te regreso, yo que te regreso, yo endeudé al Estado, yo endeudé al Estado, yo no vengo aquí a ganar con votos, yo vengo aquí a decirte que eres un sinvergüenza, que eres un rata, tú y Mario Andriano son los de los caballos, los ranchos, no tengo caballos, yo no tengo choferes, aquí está mi camioneta, claro que te conozco de toda la vida, eres un sinvergüenza, tú y Mario se han robado el dinero, vergüenza les había dado, escuchen a los ciudadanos, escuchen a los ciudadanos, claro que ha robado mi dinero, lo que pago de mis impuestos, a mí y a toda la gente, que de mí vives, que de mí vives, yo no vivo de ti, 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 que trabajas, eres un sinvergüenza que levanta la mano, tú fuiste presidente, tú fuiste diputado, y cuánta lana les dejé en el ayuntamiento, a Mario Andriano, al año se había robado ya 100 millones de pesos, y se los dije, lo que quieres es cámaras, yo no quiero cámaras, no las necesito, lo que quiero, lo que quiero es que la gente se dé cuenta, eres un sinvergüenza, que tú y Mario Andriano, que tú y Mario Andriano son cobardes, que tú y Mario Andriano son cobardes, no soy corrupto, cobarde no soy, aquí estoy, no soy cobardes, cobarde eres tú, que necesitas judiciales, que necesitas judiciales, cerraste el congreso, cerraste el congreso, cerraste el congreso para que la gente no, no te voy a hacer nada, vengo a decirte que eres un sinvergüenza, un notero, y que vergüenza también, que traicionaste, robaste a los jubilados, robaste a los pensionados, a tus mismos compañeros trabajadores, no tienen ni para pagar los aguinaldos, ni para pagarles sus pensiones, a todos, pregúntales a los de la universidad, no los has defendido, los has robado, ¿dónde están sus pensiones? ¿dónde están sus pensiones? ¿dónde están sus pensiones? ¿tú has sido copia? ¿tú las tienen? ¿por qué no se las das? ¿no se les puede? no las tienen, no las tienen, no las tienen, se las han robado, te las robaste tú y Mario Andriano, y aunque el pan no ha querido votar a favor de las jubilaciones de pensiones, yo siempre, tú te las has robado, pregúntale a sus trabajadores, diles que se rejuven, diles, pregúntale a los de la universidad, pobardes, ratas, son unas ratas, tú eres, no, no soy una rata, yo no lo que trabajo, hasta te huele la boca a ratas, claro que sí, me huele, claro que sí, me la voy a lavar, lávamela, 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 ¿por qué no me la lavas? no seas cobarde, vete a trabajar, así trabajo, así trabajo, así es tu trabajo, andar en la calle, no, mi trabajo es venirte a reclamar a ti, sinvergüenza, sinvergüenza, eres un sinvergüenza, sinvergüenza, eres un sinvergüenza, sinvergüenza, el pueblo se mueve, donde los encontremos los vamos a encontrar, les digo a los ciudadanos, vean, este sinvergüenza, no traigo choferes, yo manejo ni un chico, yo manejo ni un chico, yo solo, no que los vean, donde los vean a estos, enc ratas, 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 ratas sinvergüenza, veanlo bien, se llama Martín Flores, donde lo vean, encállelo, claro eres mi padre, eres mi padre, eres un sinvergüenza, eres un sinvergüenza, eres un sinvergüenza, eres un rata y no me importa si me compras o no, no vivo de ti, no vivo de ti, no vivo de ti, no vivo de ti, este cochecito, salense mucho que Dios nos bendiga, sinvergüenza, veanlo bien, ese es Martín Flores, ese es Martín Flores, veanlo, veanlo, encállelo, con su familia, con sus hijos, cuídense mucho, cuídense mucho, Dios nos bendiga, y que nos acompañe, esa frustración de no ganar una elección, supérenla, supérenla, vamos a ir por todos, donde nos encontremos, nos vamos a encorar, por ratas, por ratas, grupos, quieres ganar votos, no señor, venimos ciudadanos, señor, venimos ciudadanos, hagan su trabajo, vamos a hacer otra cosa, más que mamarle el presupuesto, vámonos, vente, vente, alguien sabe, hagan su trabajo, trabajando, adiós, mucho gusto, buen día, eh, gracias. Nosotros ya pagamos. Gracias.